¡Felices fiestas mis panas! Destinaciones distintas y muchas cosas muy interesantes Como por ejemplo el próximo Cazador de la Vanguardia Y vamos directamente a las noticias Vamos a comenzar con este primer post de Shinsakura Que tiene una opinión interesante sobre Shaohan, el nuevo vendedor del Cosmodromo Y bueno, para quienes no lo sepáis Shaohan nos ha estado hablando también a través de la radio que tenemos en Europa Ahí podéis escuchar a varios NPCs decir varias cosas respecto a los ocurridos de esta temporada Y para nuestra sorpresa es uno de ellos Y además más sorprendente es su comentario sobre Stasis Él nos comenta, y podemos escucharlo en Europa Que Stasis está matando a gente Y que también lo hizo durante la Edad Oscura De hecho eso es lo que menciona en particular Que la Stasis mató a gente durante la Edad Oscura Y es en plan, Stasis ha aparecido recientemente al igual que ese Wei De hecho, básicamente Shinsakura que hizo el post aquí Su opinión respecto a esto es que parece ser alguien que prefiere ser oído En lugar de estar en lo correcto Vale, parece alguien que está buscando una posición Que no sabe precisamente manejar Pero que definitivamente ansia Y pese a que todos estamos bastante seguros De que el Cuervo es de los más posibles Si no el más posible próximo cazador de la Vanguardia Shaohan también es otra gran posibilidad No precisamente porque sea el más adecuado para el puesto Sino por las ganas que tiene de tenerlo Vale, está liderando actualmente a montones de los nuevos guardianes Que llegan al Cosmodromo Está haciendo, bueno, está básicamente tomando un papel de líder Que no le toca, que nadie le ha pedido Vale, y básicamente está haciendo como de Vanguardia Cuando, como digo, nadie se lo ha pedido Así que es posible que eventualmente consiga el puesto Obviamente, como os digo, no creo que Al menos por lo que hemos visto hasta ahora Sea capaz de ocupar ese puesto Y mucho menos como Kate Seuss Vale, no habrá nadie que lo reemplace en ese aspecto Pero es una posibilidad Personalmente me sigo inclinando más por el Cuervo Pero esta opinión me hizo dudar un poco Vale, ya veremos Pero decime que opináis vosotros al respecto abajo en los comentarios Ahora, en cuanto a la Shiba Vi un post al respecto y también Recuerdo algunos comentarios vuestros Respecto a que ocurrió con la Shiba Y eso y resumiendo Vale, el Cosmodromo La parte del Cosmodromo de las Tierras Plagadas Donde estaba la Shiba Una vez fue destruida la cámara de replicación Fue destruida Es decir, que cuando liberamos la plaga O sea, cuando salvamos a la Tierra De la plaga de la Shiba Vale, destruimos la cámara de replicación Y hoy terminamos con Rise Fire Bombardearon esa parte del Cosmodromo Así que en principio está bombardeada Vale, y es por eso Por la que no podemos ir a esa zona Y de hecho por la que cuando fuimos al Cosmodromo Durante aquella aventura de invierno En la que fuimos a averiguar Quien era el asesino del Maestro Yves No fuimos a esa parte del Cosmodromo A buscar a los demonios A los demonios Sino que nos los encontramos ahí En el mismo muro, vale Y es por eso Porque esa zona ya no es accesible Ahora, al margen de eso Más parte del Cosmodromo Será accesible la próxima temporada Es un poco cambiando de tema Pero dentro del mismo Vale, pero sí O sea, respecto a la Shiba Se supone que ahí quedó todo Y bueno En Destiny 2 iba a haber uno caso O Shiba, vale El éxodo Donde está Failsafe También cargaba a Shiba De hecho carga a Shiba Solo que al final parece que desecharon esa idea Había incluso arte conceptual De esa zona Con Shiba De todos modos parece que Por ahora No van a hacer nada con la Shiba Ahora este post de Butch No es de los más relevantes Vale, pero Es un tema Que quizás no lo habéis dado vueltas Vosotros, vale No es nada tan tan nuevo Pero aquí menciona el hecho De que durante la misión De halcón de luna Podemos ver como los poseídos Están utilizando la luz Para infundirla en sí mismos Y crear esos escudos de luz Que tienen, vale Si os fijáis Para romper los escudos de luz En esa misión Tenemos que usar unos orbes Vale Y básicamente Están usando la luz Contra nosotros Vale Al igual que nosotros Los guardianes También estamos usando La oscuridad Cuando la necesitamos Vale Y bueno Es un pequeño dato Que a él Le sorprendió Pensando como que era algo nuevo Realmente ya sabíamos Que habían hecho eso En otras ocasiones Pero sí Me parece que es un tema Del que no se habla mucho Y quizás No os habéis fijado vosotros Y de todo eso Luego surgió La teoría De que quizás Sabazún Eventualmente Utilice la luz También para sus propios planes Vale No sería ninguna locura Pero bueno Eso lo quiero dejar Como un pequeño tema De lore importante Pasando a otro Aquí tenéis un post Muy detallado De OneWarrior05 Es muy interesante Aquí menciona Tres posibles destinaciones Que visitemos En próximos DLCs Y como os digo Está muy detallado La verdad Muy buenas razones Por las cuales Podemos visitar Cada una de estas localizaciones Así que os dejaré Bueno Os dejaré el link De todo abajo En la descripción De hecho Pero voy a pasar Por los puntos Más importantes Y añadiré Algunos que no ha destacado Encelados Para empezar Es una gran posible localización Porque lleva siendo mencionada En el lore Desde hace mucho Mucho tiempo Muchos años De hecho Estábamos más seguros De que iba a ser Enceladus Que Europa La destinación Que visitaríamos Este año Además Enceladus Tenía su propio Arte conceptual Durante la instalación De Destiny 2 Aún no hemos visto Esa zona La que veis de fondo En pantalla Y de hecho Fue como lo que ocurrió Con Europa En Destiny 1 En Destiny 1 Para los que no lo sepáis Vimos una imagen De arte conceptual De Europa Que no fue lanzada Hasta 7 años después Por aquel entonces Estaba planeada Para ser lanzada A uno Así creo que Un año después Con The Taken King Así que quizás Enceladus También es algo Que veamos Muy próximamente Aquí por cierto Añade también Citas del lore Del cuaderno De Kate 6 Que citan Enceladus Y algunos otros Algunas otras Referencias Además del por qué Sería una Potencial destinación En términos de Lo que podría ocurrir Y eso No voy a liarme Con detalles Como os digo Pero están muy interesantes Los que da este usuario Pasando a Venus Lo más importante Es que Cámara de Cristal Va a regresar Toma lugar ahí Aunque a eso He de añadir Que la Cámara de Cristal Es accesible Desde distintos portales ¿Vale? Es decir Me parece que en Nessus De hecho había un portal Muy similar al de Cámara de Cristal Y que En términos de lore Era posible Viajar a Cámara de Cristal Desde otras Destinaciones Así que no tendrían Por qué añadir Venus Pero muy recientemente También Vimos Como los monitores De los sectores perdidos De la luna Se encendían Con la imagen de Venus Y mencionaban Tres localizaciones En particular De Venus Además de eso También En el mismo post Menciona otra serie De referencias Que tienen mucho sentido Y como os digo No me quiero liar Pero ya os dije En aquel vídeo Cuando se enciendieron Los monitores Que tiene mucho sentido Que vuelva Venus Y de hecho En el anterior noticiario A este Os comenté Que habían encontrado Una textura Dentro del juego De un portal Al que no han podido Acceder todavía O algo similar Que básicamente Mostraba una zona De Venus Que formaba parte Del asalto del Nexo No parte de la Cámara de Cristal Pero bueno Era Venus Está interesante Si visteis el vídeo Sabéis a lo que me refiero Y Venus también Es una muy posible Destinación Y luego Menciona Cositus Station Una que yo Personalmente No me esperaba tanto Pero si En términos del lore Hay mucho Que decir Sobre Cositus Station Sería muy importante Está relacionada Con los nueve Con la reina Marasov Y posiblemente Con Sabazún Y todas esas Son personajes Que actualmente Están jugando Un papel muy importante En la historia de Destiny Así que no sería Nada raro Vale Cositus fue una Estación espacial De la edad de oro Vale Que orbitaba en Ceres Y fue capturada Por el príncipe De la colmena Crota Después del colapso Los portales Se convirtieron En entradas A su mundo trono Y bueno Oye Mira Nos podríamos liar mucho Con el lore Pero básicamente Está increíble Vale O sea Es un lugar Donde podría estar Muy interesante Que tomase lugar La próxima expansión De la reina bruja Vale Es algo que teorían aquí Que teorizan aquí Perdón También habla mucho Sobre los nueve Y sobre la reina Y como os digo Sí Pero a todo esto Quiero añadir Viejo Chicago Viejo Chicago Os lo comenté hace poco Vale De hecho hace bastante Verdad Hace unas semanas Aparece en todas Las piezas de armadura De temporada De la caza Es decir Que no han parado Con las referencias A viejo Chicago Desde que empezó Esta temporada Desde que empezó Este año Y sí O sea Todos creemos Que sí Que es muy posible Que hayan retomado La idea de viejo Chicago Que tenían desde hace Siete años Al igual que con Europa Y que ahora por fin Estén dándole forma A esta idea Yo os lo comenté Muy al detalle Ya habréis visto De fondo Algunas imágenes De arte conceptual De Chicago Que tenemos desde hace años Ahora Estáis viendo este post De fondo En pantalla De Let Us Different Porque además Mencionaba Mumbai Push Son muchas noticias En este vídeo No es particularmente Un vídeo de lore Así que no voy a entrar En detalles Pero lo más importante Es que esta localización Mumbai Push Fue descrita como Un lugar Que estaba Bueno Donde estaban Investigando montones De cosas Durante la edad de oro Y que fue arrasada Durante el colapso Por la oscuridad Y los caballeros De la oscuridad Que se estacionaron ahí Vale Esa es probablemente La descripción Más importante Que os puedo dar Es decir Caballeros de la oscuridad De los que no sabemos mucho Es decir Hay lore Pero la verdad Es que no No hay suficiente Como para Tener algo sólido Como os digo Este no es un vídeo De lore Si os interesa Puedo hacer un vídeo Al respecto Más adelante Vale Pero sin liarnos Muchos Es una destinación Muy interesante Porque hay mucha Tecnología de la edad de oro Al menos un pasado Muy importante De la humanidad Y al margen de eso La oscuridad Lo ocupó Los caballeros De la oscuridad En particular Los cuales no han sido Muy mencionados en lore Y parecen tener Una gran importancia Así que Es una posible localización Maya Sundares También supuestamente Trabajó ahí Y resumiendo Quiero ir al punto Más importante Y es Que Lakshmi Dos De la sexta guerra futura Puede ser Maya Sundares Vale Pues en sánscrito Maya Significa ilusión O magia Vale Y también Significa en hindú La reina Lakshmi Vale O sea Es el nombre Alternativo De la diosa Lakshmi De la religión hindú O sea Básicamente Están teorizando Que Lakshmi Dos Podría tratarse De Maya Sundares Y por si no lo sabes Maya Sundares Ha tenido una gran importancia No solo En toda la historia Del desarrollo VEX Desarrollo EXO Las investigaciones Y desarrollo De Ishtar Collective Vale Y todo lo que hicieron En Venus Sino que también Trabajó junto Con Clovis Brave Vale Como hemos descubierto Esta temporada Y además Muy cerca Y no solo eso Sino que además La oscuridad Parece tener Bueno Es que esto sería Liarnos mucho Pero os hablé Sobre los posibles Clones De Maya Sundares Malignos Como os digo No me quiero liar Porque eso es Sí O sea Los que no sepáis Eso Igual os ha volado Un poco la cabeza Pero Es para otro vídeo De todos modos Sí Decidme ¿Qué opináis Sobre que Lakshmi 2 puede ser Maya Sundares Han sido muchas noticias Y aún queda La más importante Y por la que Probablemente Muchos habéis venido A este vídeo Y es la siguiente Es que en el reciente Libro de Grimorio Número 3 El cual No sé por qué Aún no he conseguido Bueno Eso es un tema Aparte El caso Es que revelaban A Kate 6 En versión humana O sea Es lo más probable O sea La imagen que estáis viendo Ya De fondo en pantalla Como veis Es un hombre Mirándose al espejo Un reflejo Vale Y como veis Ve el reflejo De Kate 6 En versión EXO Vale Para los que no lo sepáis Kate 6 Fue transformado En EXO En Europa Quizás este background Que vemos aquí De fondo Sean las donas de Europa Podría ser Aquí vemos a Kate Y esto Posiblemente Hecho muy probablemente Se trate de Kate En su versión humana Eso es lo que queremos Así que esto Vendría a ser Kate Al menos La única imagen De Kate Humano que tenemos Y de sus pezones No es la revelación Más importante Pero definitivamente Interesante Para aquellos Que aún no se hayan enterado Porque es que casi nadie Tiene estos libros O sea Los que realmente Están interesados En el lore Si Y mira que yo no estoy Pero aún no me hice con ellos Vale Así que espero pronto Hacerme con ellos Y pasar por todo este lore Con vosotros Y ya los próximos 100% los reservaré Porque a veces esperaba Que salgan en español Pero debido a Bueno La situación que estamos viviendo No quiero mencionar el nombre Para que no me salte Copyright Pues Pues no ha podido ser Vale Pero de todos modos Los pillaré en versión inglesa Que sea inglés Y cubriré todas esas cosillas Para vosotros Pero sí Al igual no es interesante Esta imagen En fin Decidme que opináis Sobre todo esto Abajo en los comentarios Que han sido un puñado De interesantes noticias Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Activad la pinche campanita Para que os notifique Youtube Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil